Canto, buscando amor Porque no estoy tranquilo No aguanto ni el dolor De estar sin tu cariño No puedo engañarme solo, no dejo de amarte Y tengo las intenciones de reconquistarte No sé qué pienses tú De nuestra despedida Espero que también Que estés arrepentida Que en la luz aún no te hayas encontrado Alguien más que ahora esté muy cerca y a tu lado Tal vez será necesario darnos por perdidos Para darnos cuenta Que cuando se tiene todo No se extraña nada No hay que ser ausenta No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito Que nació de pronto No hay que abandonarlo Vamos a luchar por él Y a evitar que algo fuera lastimado Dime si yo también pienso en lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime dónde y cuándo Música Música Tal vez será necesario darnos por perdidos Para darnos cuenta Que cuando se tiene todo No se extraña nada No hay que ser ausenta No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito Que nació de pronto No hay que abandonarlo Vamos a luchar por él Y a evitar que algo fuera lastimado Dime si yo también pienso en lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime dónde y cuándo Dime si yo también pienso en lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos Dime dónde y cuándo Dime si yo también pienso en lo que estoy pensando Dime si yo también pienso en lo que estoy pensando